Iniciar con nuestra clase del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve ya, por favor. Sí, se ve. Muchas gracias. Muy amables. Forma Moodle, que es la que la universidad nos proporciona para nuestras clases y es la que se va a estar utilizando para también, pues, bueno, compartir información y para los exámenes tanto parciales como también los exámenes finales. Entonces, esto solo lo van a tener que hacer una vez. Ya cuando ustedes, conforme vayan avanzando en su carrera, entonces ya este es el correo que va a quedar registrado. Entonces, por eso es importante que lo creen conforme se les está solicitando, por favor. Entonces, se los hago de, bueno, esto ya se los compartí. Creo que otros compañeros también ya se lo compartieron. Entonces, solo, únicamente es un pequeño recordatorio. Espero que todos ustedes ya lo hayan hecho. Bueno, ya entrando en materia, vamos a iniciar con, ya con el contenido del curso. Entonces, este está en el libro, parte, está en el libro y aquí yo tengo algo otras cosas. Me baso acá y voy combinando con otros ejemplos, ¿oyer? Entonces, todo se complementa. Es la unidad 1, ¿ya? De el proceso del conocimiento, ¿ya? Entonces, si les pregunto a ustedes, ¿será que todos tenemos conocimiento? ¿Ya? A estas alturas de la vida. Ajá. ¿De una o de otra manera? Hay conocimiento. Bueno, de eso, esa es la primera. La primera, esa es una primera pregunta. La otra pregunta es, ¿alguien me puede definir o explicar qué es el conocimiento? ¿En qué consiste? ¿Es el entendimiento y la inteligencia, licenciada? Sí. ¿Qué más? La facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, las cualidades y relaciones de las cosas. Muy bien. ¿En medio del entendimiento? ¿Sí? ¿Entendimiento, razón? Ahí vamos bien. ¿Qué más? Es lo que uno conoce de algún tema. Ajá. Es algún aprendizaje adquirido, aprendizaje. De cada acción hay un aprendizaje, sí. En la cuestión, en la, ya en la etapa de reproducción de ese conocimiento. Licenciada. A ver. ¿En los sensores sensoriales del ser humano? Sí, entran, entran las sensaciones, entran los sentidos, estos son muy importantes. Todo esto que ustedes me están diciendo, todo tiene que ver. ¿Ya? Es la información adquirida por, por la persona. Sí, es todo ese cúmulo de, de, de información que se, que se va obteniendo a través de qué? ¿Experiencia y educación? Sí, reconocí. De la experiencia a través de el tiempo transcurrido. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ahora, la otra pregunta. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? A través de la práctica, licenciada. Ajá. Pero si. A ver, a ver, a ver, a ver, dígame, dígame, dígame. No, no, vamos, le iba a decir que a través de los sentidos también. ¿Qué, qué, experiencias? A través de la investigación. Del estudio. De la investigación, del estudio. De la aprendizaje, del aprendizaje, señor. Ajá. Y la evolución de los seres humanos. ¿De qué? La evolución de los seres humanos. Sí, ¿y qué más? Ahí estaba escuchando que hay otra opinión. Mediante luz. La experiencia. De la vida. Ajá. A través de, 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 conforme vayamos creciendo, vamos obteniendo más conocimiento. A ver, ¿qué más? Mediante el uso de la capacidad o el razonamiento del ser humano. Exactamente, sí. Muchos de información adquiridos. ¿Cómo? He hecho su información adquiridos. Sí, es cierto. O sea. Surge del, del interés de aprender nuevas cosas. Exactamente, porque muchas veces el, el conocimiento, eh, surge, eh, la, principalmente, de las necesidades. De la, de la manera en que el humano va a utilizarlo para, eh, satisfacer, eh, ciertas necesidades, ¿ya? Para solucionar problemas, ¿ya? Pero, entonces, hay, eh, el, el conocimiento tiene etapas, el conocimiento, eh, surge, eh, de nuestro, de nuestro medio, ¿ya? Eh, vamos a, a hablar, a, a, a saber, a conocer, de, eh, de nuestro entorno, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes me dijeron, lo vamos a, a, ahorita, a pasar a una parte, eh, analizar un poco, eh, ese proceso, porque no es, eh, no se, no se da todo, eh, de una sola vez, sino que va por distintas etapas, ¿ya? Lick, una pregunta. Sí. Eh, las tres etapas, es la empírica, la teórica y práctica. Sí. Esas son las etapas del conocimiento, ¿ya? Entonces, eso precisamente vamos a, a platicar un poco el día de hoy, ¿ya? Entonces, eh, cuáles son esas, eh, las etapas del conocimiento, las características que tiene, ¿ya? Entonces, es, es parte de lo que vamos a conocer el día de hoy. Bueno, seguimos entonces. Gracias por sus aportes, son bastante importantes y todo está relacionado. Bueno, entonces, eh, para, según sean los autores que, que se consulten, eh, van a ser las distintas, eh, los distintos conceptos o definiciones que hayan de, que tengamos de, eh, el conocimiento, ¿ya? Entonces, esto es una parte de la filosofía también, porque, eh, lo podemos ver tan cotidiano, escuchar tan cotidiano, pero también, eh, hay, eh, los filósofos se han encargado de esto. Entonces, para que veamos que, eh, no, eh, la ciencia no es aislada, ¿ya? Sino que se va, eh, sino que se va, eh, uniendo, ¿ya? Se va, eh, ibanando, está relacionada. Entonces, pues, bueno, el conocimiento, eh, se, se considera como ese reflejo de la psicología, del, del, del ser humano, de la cuestión espiritual, ¿ya? Dependiendo de los autores, como les dije, eh, del mundo, o sea, es ese concepto, ¿ya?, que el humano vaya teniendo de su entorno, ¿ya?, de lo que, de ese mundo físico que lo rodea, ¿ya? Entonces, esa es, esa es una primera impresión que se tiene del conocimiento, ¿ya? Entonces, eh, como les dije, va de distintas etapas, entre, entre lo primero que se concibe, ¿ya?, a la profundidad de conocer ese mundo más allá de lo aparente, ¿ya? Entonces, no solo se queda, eh, en una, eh, en una etapa, ¿ya? No solo se queda en, en, en una fase, ¿ya? Entonces, eh, se va profundizando, ¿ya? Entonces, por eso, eh, es, está lo aparente y está lo que, lo que nos lleva a conocer más a profundidad, ¿ya? Entonces, eh, ya ahí, ya, ya entran conceptos como la cuestión abstracta, la cuestión, eh, toda la cuestión teórica y, y cómo de la teoría se pasa a una práctica, ¿ya? Es ahí donde tienen que ver esas etapas del conocimiento. ¿Y para qué se conoce? Pues, bueno, lo que les decía, es para satisfacer esas necesidades que el humano, ¿ya? Porque eso, eso es lo que mueve al, al mundo, ¿no? Para satisfacer necesidades, ¿ya?, tan generales, ¿ya? Si yo les, si les pregunto cuáles son las necesidades más, más básicas que tiene el ser humano, ¿qué me dirían ustedes? Alimentarse. Ajá. Vestirse. Vestirse. Dormir, vestirse. Sus necesidades fisiológicas. Exactamente. Entonces, para llegar a esto que nosotros, a todas esas actividades que realizamos de una o de distinta manera, que se considera toda la cuestión del trabajo, todos tenemos distintas maneras de ganarnos la vida, ¿ya? Si hago una pequeña encuesta aquí, ¿cuántos oficios y cuántas cosas salen, ya? Entonces, pues, bueno, estamos satisfaciendo esas necesidades y lo hacemos de una manera práctica, ¿sí? Lo hacemos, ya sí que nos levantamos, nos cambiamos, bueno, vamos, medio desayunamos, ya nos desayunamos, nos vamos al tráfico y de ahí se nos fue dos horas de nuestra vida en ese tráfico, ¿no? Entonces, ya llegamos al trabajo, tenemos cuántas horas de trabajo y luego, si es que tenemos trabajo con las condiciones que tenemos ahorita y luego ya decir, pues, bueno, me voy a sentar a estudiar un rato. Entonces, somos trabajadores que estudian, ¿no? Entonces, pues, bueno, estamos satisfaciendo nuestras necesidades. Está de lo básico, que es la cuestión de vida, ya de comer, de vestirnos, ¿ya? Y está esa necesidad de formación, que es la que ustedes están satisfaciendo ahorita. Entonces, pues, así vamos profundizando más de lo palpable a ya irnos un poco más a la profundidad. Bueno. Licenciada. ¿Sí? Disculpen, lo que está explicando no es como positivizar el conocimiento, pasarlo como a hacerlo. En alguna medida, sí. En alguna medida, sí. Depende de, por eso les digo, depende de los autores, así son las definiciones. Gracias. ¿Ya? En el diccionario filosófico, ya que ahí hay en línea ahorita, hay que aprovechar las posibilidades que tenemos. El diccionario filosófico define al conocimiento como esa realidad objetiva existente del mundo exterior, ¿ya? Ese mundo que, aunque no lo conozcamos, se sabe que existe, ¿ya? Independientemente de nosotros, ¿ya? Que no nos dedicamos a determinadas ciencias. Entonces, ese mundo está ahí y se sigue manteniendo, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que no conocemos y que pasamos por esta etapa, por esta vida, sin terminar de conocer a profundidad. Entonces, está allí. Entonces, hay distintas definiciones. Esta es de la filosofía. Y entonces, tenemos también esta definición del conocimiento que es esa toda acción que el humano realiza, ¿ya? Que le permite comprender una parte de esa realidad, ¿ya? Entonces, ahí viene lo que ustedes me decían, que es lo que conocemos, donde se utiliza la razón, ya, entra toda la cuestión ya de los pensamientos y de ese conocimiento un poco más profundo. Y es un proceso. Y entonces, tenemos a varios científicos como Lev Vygotsky, como también Jean Piaget, que han hablado sobre la manera, que han teorizado sobre la forma en que el humano obtiene ese conocimiento o ese aprendizaje desde las teorías del aprendizaje, ¿ya? Entonces, Lev Vygotsky desde la escuela rusa, ¿ya? Y Piaget desde las escuelas europeas, ¿ya? De las definiciones y de las teorías del conocimiento que hay. Y así hay varios que van desde las cuestiones constructivistas, ¿ya? Entonces, este mundo es amplio, ¿ya? Entonces, así es la situación que vamos, distintos conceptos, distintos pensadores, distintas escuelas de pensamiento. Entonces, esa parte de la filosofía que se encarga de estudiar de la manera en cómo se produce el conocimiento, se le conoce como la epistemología o la epistemia, ¿ya? Entonces, la manera en que se van integrando esos elementos de conocimiento, ¿ya? La epistemología es una de las herramientas de la filosofía que son bastante útiles. Ustedes más adelante van a llevar cursos sobre lógica jurídica, ¿ya? Que tienen mucho que ver con la epistemología jurídica, ¿ya? Entonces, esto, pues bueno, no me voy a estar metiendo en cuestiones que ustedes van a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero que sí es importante porque están sumamente relacionadas, ¿no? Entonces, se va desde la epistemología, va a dar las bases a quien se dedique a analizar esto, cómo se produce, si es válido o no es válido, ¿ya? De distintas formas de analizar el conocimiento, o sea, la manera en que se está produciendo el conocimiento. El conocimiento adquiere distintas características, distintas maneras de comprenderse, ¿ya? Entonces, primero, es de que desde la cultura, desde nuestro entorno, siempre se produce conocimiento, ¿ya? Siempre, siempre se produce conocimiento, sea científico o sea cuestiones cotidianas, costumbres, ¿ya? Entonces, de una o de otra manera, no se puede en ningún momento asegurar que las personas no tienen conocimiento. Siempre hay conocimiento en todas las personas, ¿ya? Que sea distinto a lo que nosotros concebimos es muy, muy diferente, pero siempre está. Para reproducirlo, o sea, para comunicarlo, se necesita del lenguaje, tanto el lenguaje escrito como el lenguaje oral, ¿ya? Porque algunas veces a la manera de reproducir el conocimiento, o sea, se va como de generación en generación y se mantiene también, ya cuando es un conocimiento un poco más académico y se deja escrito, entonces ya es por medio de artículos, por medio de libros, de cuestiones especializadas en que el conocimiento se va comunicando, ¿ya? Se va reproduciendo, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan de ese diputado que dijo, de manera de insulto, dijo hace tiempo, ¿qué mes fue? No sé si fue diciembre o no me recuerdo, finales de noviembre, que a manera de insulto dijo que los guatemaltecos éramos unos comefrijoles, ¿ya? O sea, refiriéndose a la gente que estaba protestando. Entonces, hubo reacción de la mayoría de varios campesinos del altiplano guatemalteco, en donde comenzaron a... Como a dar, no a darle réplica, sino a la respuesta de varios campesinos del altiplano guatemalteco, aduciendo de que este señor tenía un completo desconocimiento de la manera en que se producen los frijoles y del tipo de variedades de frijoles y todo el conocimiento ancestral que hay en la producción de ese grano que todos consumimos, ¿no? Entonces, para que veamos de que él, a manera de insulto decir que la... como decir, bueno, estos ignorantes que no saben mayor cosa, vienen y nos vienen a nosotros a decir tal y tal situación, ¿no? Entonces, para que veamos esa cuestión, que al final, ¿qué es lo que se... qué es lo que se quiso... quisieron demostrar? Es de que aunque este señor quiso demeritar todo el conocimiento que se viene acumulando, que se venía acumulando desde la época prehispánica en la producción de estos granos, y que se mantienen, que son muy necesarios en Guatemala. Entonces, ¿quién desconocía al final de esto? Pues, quedó en evidencia, ¿no? Además, otra de las características es que se puede decodificar, ¿ya? Entonces, la cuestión del lenguaje es importante, ¿ya? Y entonces, conociendo, se toman decisiones, decisiones que pueden ser dependiendo de las situaciones, ¿ya? Y de quién toma esas decisiones, pues, bueno, el conocimiento va a ser de esa cuestión utilitaria. Y tiene cierto grado de complejidad, dependiendo de las ciencias o dependiendo de los espacios, va a ser las características que vaya, que toma el conocimiento, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de conocimiento según las disciplinas científicas de cada uno, ¿no? Y si no es necesariamente científico, pues, bueno, ese es el conocimiento cotidiano, que nos es de mucha utilidad para el vivir todos los días. No sé si hay alguna duda hasta el momento, ¿todo va claro? Todo claro. Todo claro, Lick. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, el conocimiento tiene distintos elementos, tiene algunos elementos, que tenemos el objeto o la situación concreta que se va a analizar, que va a ser el objeto para conocer. Está la persona, ¿ya? Que es la que va a conocer la interesada, ¿ya? La forma en la cual se va a desarrollar y los medios que va a utilizar la persona para adquirir el conocimiento, ¿ya? Diversas técnicas, diversas maneras de adquirir el conocimiento. Y si les digo a ustedes, ¿todos aprendemos de la misma manera? ¿Qué me responde? No. Que no. No, Liss, ya. No. No, porque todos tenemos inteligencias múltiples. Todos aprendemos de distinta manera, ¿ya? Y por eso es muy importante, díganme ustedes, si los que tienen hijos, siempre se les aconseja que no comparen a los hijos. Sí, es cierto. Sí, licenciada, porque cada hijo aprende de diferente manera. Y es distinto, las personalidades son distintas, ¿ya? Entonces, igual es también en la manera, al momento de estar en una escuela, en una universidad, o díganme si ustedes cuando, bueno, cuando estábamos en la manera presencial, algunos de ustedes que ya tendrán una carrera distinta, no sé si hay alguien aquí que ya haya tenido otra carrera antes de Derecho. ¿Pregunto? Sí. ¿No? Sí. Bueno, de que cuando uno hace sus grupos de trabajo, y hay quienes, hay un compañero que aprende más rápido cierta materia, y entonces en los grupos de trabajo se, nosotros lo hacíamos, les digo por experiencia, ¿no? Lo hacíamos, y entonces había un compañero que le atinaba más a tal y tal curso, otro y a otro curso, entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Pues, bueno, antes de lo, de las semanas de parciales y todo, entonces nos reuníamos y decíamos, bueno, hoy te toca explicarnos tal y tal cosa, porque no comprendimos tal y tal situación. Entonces, dentro de uno mismo se va... Sí, buenas tardes. Buenas tardes, don Gerson. Ya, dentro de uno mismo se va ayudando, ¿ya? ¿Por qué? Porque las maneras de aprendizaje son distintas. O sea, el conocimiento, uno llega a obtener ese conocimiento de manera distinta. Entonces, pues, bueno, hay que utilizar esos recursos con los que se cuentan. Pues, bueno, regresamos a la... Ese era solo un ejemplo. Las etapas del conocimiento. Tenemos la etapa empírica, que es la primera etapa, ¿ya? Que es donde están todas esas cuestiones donde intervienen todos los sentidos, las sensaciones, las percepciones y las representaciones. Esa la vamos a estar viendo, ¿ya? Entonces, esas nos van a ayudar para las siguientes, en donde vamos a ver las cuestiones de análisis, disinducción y cómo se hacen abstracciones por medio del razonamiento, ¿ya? Los razonamientos, los juicios, cómo se van formando los conceptos. Y ya en la etapa práctica, o sea, cómo es la reproducción de ese conocimiento ya dentro de la sociedad, ¿ya? Cómo lo reproducimos para nuestros trabajos. Por ejemplo, ustedes ahorita están obteniendo conocimiento en la ciencia del derecho. Para que al momento que a ustedes les toque estar frente a los tribunales, frente a las instituciones, a donde ustedes tienen, a donde se van a ir a insertar, algunos van a llegar al Congreso de la República, otros van a ir al Ministerio Público, van a ir al organismo judicial, etcétera, etcétera. Ustedes visualícense en todos esos espacios, ¿ya? O unos dicen, pues, bueno, yo no voy a depender de nadie, voy a poner mi oficina y voy a especializarme en tal y tal situación, ¿ya? Entonces, se están formando en la ciencia del derecho para que al momento en que les lleguen los casos, ustedes saben, van a saber cómo actuar. O sea, todo ese conocimiento que están obteniendo ahorita de la ciencia en las aulas, ahora en las aulas virtuales, lo van a poner en práctica al momento de estar trabajando ya. Y muchas veces no va a ser necesariamente al final de la carrera, sino que va a ser algunos, o algunos de una vez están trabajando ya, insertados dentro de algunas oficinas, etcétera, etcétera. Uno nunca sabe. Entonces, pues, bueno, eso es la cuestión en la etapa práctica del conocimiento, ¿ya? Entonces, aquí se habla de experimentación según sea la ciencia, en nuestros trabajos o ya en la política, ¿ya? Entonces, uno nunca sabe en dónde ustedes se van a insertar ya al momento. Entonces, hay distintos, ya acá en esas, dentro tenemos esos conocimientos teóricos, ¿ya? Que están, los obtenemos a través de la realidad, luego pasamos a consultar autores, ¿ya? Como esos conceptos nos van a ayudar a comprender esos fenómenos que están ahí, ¿ya? Entonces, ya cuando, como este curso es de investigación y habla bastante de la teoría, pues nos va a servir esa cuestión de la realidad que está latente y cómo esa realidad de ser empírica, por medio de las teorías, vamos a tratar de entenderlas desde una manera teórica, ¿ya? Entonces, esto es bastante, estos ejercicios son un poco complejos, pero son bastante enriquecedores, ¿ya? Entonces, la cuestión práctica, entonces son las acciones, lo que hablábamos ya, las cuestiones concretas, ¿ya? Y entonces, que necesitan de las cuestiones, de la cuestión empírica, luego la práctica y luego ya, luego la empírica, la teórica y la práctica, ¿ya? Entonces, tiene que ver. Entonces, ¿cómo surge? El conocimiento surge de la práctica social, ¿ya? De la realidad. Vamos a conocer lo que nos interesa, ¿ya? El humano no va a conocer lo que no le interesa, ¿ya? Las cuestiones que no nos interesan, que no, o que a veces son útiles, pero que no son tan necesarias, las vamos a conocer de una manera así, no muy cercana, ¿ya? Por ejemplo, si les digo, ¿a ustedes, a todos les gusta la matemática? Todos conocemos de profundidad la matemática. Por eso seguí una carrera, una carrera teórica y no una carrera de la matemática, ¿no? O sea, en mi caso soy honesta, para mí las matemáticas, la suma, la resta y la multiplicación, más allá de muy poco o casi nulo, solo lo que me sirve para todos los días. Pero ya llegar a las cuestiones más complejas de los problemas matemáticos, hasta ahí ya no, ¿ya? Entonces, como, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Que conocemos, vamos a conocer lo que nos va a interesar, ya cuando podemos elegir, ¿ya? Entonces, tenemos todas esas actividades que nos van a servir para llegar a ese conocimiento, ¿no? Lo que hablábamos de las cuestiones del trabajo, si complejizamos más ya de las relaciones productivas, si ya nos vamos a otra cuestión de la economía, un poco más profundo, ya es otra situación. Aquí creo que había una pregunta, luego la veo. Entonces, tenemos la manera en que el humano va a conocer esa realidad, ¿ya? La va a conocer dependiendo de la manera en que la vaya a abordar, va a ser el conocimiento que va a tener de la misma, ¿ya? Entonces, en el caso de ustedes, se van a acercar a la realidad guatemalteca y se van a acercar, ya ahorita, ya ahora, desde la ciencia del derecho, ¿ya? Entonces, si les pregunto a ustedes cómo ven a Guatemala, ven que, no sé, yo percibo que hay un problema, y hay un problema bastante fuerte de la institucionalidad guatemalteca. Si nos acercamos a esa, a nuestra Guatemala de ahora, desde la ciencia del derecho, ¿cómo la ven ustedes? ¿Están ahí? Complicada, licenciada. ¿Por qué? Es bien delicada la situación que estamos viviendo. Muy fuerte, bastante, bastante compleja. A ver. Perdón, yo pienso que es una situación preocupante porque no tenemos confianza en las entidades que, pues, que se supone que deben velar por que se cumplan todos nuestros derechos, etcétera. Por el bienestar de Guatemala, en general. Ya no es el bienestar de Guatemala el que, el que las instituciones, por ejemplo, las cortes, el congreso, el, el ejecutivo, el CACIF, no es por el bienestar de Guatemala. Entonces, veamos, ya vieron cómo, cómo va la cuestión del, del, del ejemplo, ¿no? De que nos estamos acercando a conocer las realidades de Guatemala ya desde nuestra ciencia del derecho. Entonces, de esa manera, esa es la, la situación que, que tiene que haber. Porque el futuro abogado, el abogado en sí, tiene que conocer tanto de la cuestión legal y tiene que conocer también la realidad del país. En este caso, nosotros vamos a conocer los 108 mil kilómetros cuadrados aproximadamente que tiene el país. Un poco esa realidad. No totalmente, pero sí tenemos que tener ese, ese, ese conocimiento general y especialmente de la cuestión legal. Entonces, nos estamos insertando desde ese punto de vista. Entonces, de ahí va a depender esa relación entre sujeto y objeto, ¿ya? Entonces, nosotros somos los sujetos y la cuestión legal va a ser nuestro objeto de conocimiento, ¿ya? Entonces, esa, es, estamos implicados en esa realidad, estamos metidos en esta dinámica que es la dinámica de la realidad guatemalteca, ¿ya? Entonces, no, eso se complementan, ¿ya? No puede, no, no se separan, sino que están ahí, ¿ya? Y nos están condicionando, ¿ya? Porque estamos en esta, en esta dinámica. Recordémonos que la ciencia del derecho es una ciencia social y por lo tanto debemos de conocerla como tal. Entonces, están esos, está, esos niveles de conocimiento, está el conocimiento empírico, se le conoce también como el conocimiento vulgar, ¿ya? El conocimiento que tenemos está en la, está en el ambiente, es práctico, no es, no obedece a un sistema, no está organizado, ¿ya? Lo tiene, lo tenemos todo, todo, todo el mundo, ¿ya? Pero está ese conocimiento científico o conocimiento teórico que va, que es organizado, que no se queda en lo superficial, sino que va más a las profundidades, ¿ya? Entonces, por eso les pongo estos ejemplos que son sumamente, pues, los considero necesarios para comprender, para, para la, para nuestra clase, ¿no? Entonces, ese conocimiento vulgar se le puede denominar ingenuo, ¿ya? Lo que les decía es superficial, es sumamente práctico, ¿ya? Entonces, nos ayuda a desenvolvernos todos los días, ¿ya? Se mantiene como costumbre, se caracteriza por ser dogmático, ¿ya? Entonces, ahí entra todo nuestro sistema de creencias, es asistemático, es, es inexacto, ¿ya? Muchas veces estático, ¿ya? Porque ya cuando, cuando no va creciendo como el conocimiento científico que no se estanca, sino que va todos los días en construcción, en construcción, ¿ya? Entonces, pues, no se queda relevado. Entonces, esas son más o menos las características del conocimiento empírico, ¿ya? A diferencia del conocimiento científico, ¿ya? Que ya es ese conocimiento que se le domina también formal, ¿ya? Que se va, que va respondiendo, se plantean preguntas y hay respuestas, ¿ya? Entonces, por medio de un proceso. Entonces, el conocimiento científico se adquiere, conocemos de toda esa realidad que nos rodea, vamos a conocer una mínima parte, ¿ya? No vamos a conocer la totalidad. Y para adquirir el conocimiento debemos de formarnos, ¿ya? Debemos de, deben integrarse muchas cuestiones teóricas, bastante situaciones de lecturas, ¿ya? Eso es sumamente importante para, para este conocimiento. Entonces, se caracteriza, primero, por ser objetivo, ¿ya? Aunque depende mucho de la persona o del científico, en el caso de las ciencias sociales, no es totalmente objetivo, pero se tiene que ser lo más apegado a la realidad, ¿ya? Porque siempre en el científico social pasa en el, en el abogado, pasa en el economista, en el historiador, etcétera, etcétera, de que implica mucho la cuestión subjetiva, ¿ya? No debería ser así, pero es por, por ser ciencias sociales, ¿ya? Entonces, el conocimiento científico siempre va a tener respuestas a las preguntas que se plantean. Si se pregunta, si se pregunta de manera, ¿por qué, cómo, cuándo, para qué? Entonces, siempre va a tener una respuesta, ¿ya? Entonces, eso es fundamental en el conocimiento científico. También pasa de la cuestión teórica a la práctica, ¿ya? Es decir, si ese conocimiento se va adquiriendo, es, es capaz que algunas, es sumamente probable que, que si se practicó en algunas situaciones en otros países, en otros, en otros departamentos, para no ir muy lejos, se pueda reproducir, aunque no se reproduzca en otro, en otro espacio, se pueda reproducir, aunque no sea totalmente idéntico, van a haber resultados que sean bastante similares, ¿ya? Utiliza un lenguaje académico, ¿ya? Un lenguaje especializado. No es lo mismo el, nuestro lenguaje coloquial que utilizamos con nuestros amigos, ¿ya? Al que se va a utilizar al momento de platicar o de, o de, o de relacionarnos, ¿ya? Con personas de nuestra ciencia, ¿ya? De, entonces, y el abogado es muy, hace gala de ese lenguaje, un lenguaje bastante técnico, ¿ya? Que tiene que ver con las cuestiones legales, ¿ya? El de ese conocimiento, pues, bueno, se debe de compartir y presenta evidencia de lo que está asegurando, ¿ya? O sea, como por así decirlo, tengo que presentar las pruebas de lo que estoy diciendo, porque lo contrario son solamente señalamientos, no es un conocimiento que se pueda respaldar. Especialmente, vuelvo a la ciencia del derecho, en la cuestión es, en la cuestión del derecho, ustedes tienen que fundamentar muy bien qué es lo que están aseverando, ¿ya? Y, entonces, para producir ese conocimiento, para generar ese conocimiento, se utilizó una metodología, se utilizaron ciertas técnicas, ¿ya? Y es un conocimiento que está sumamente organizado, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las características que tiene el conocimiento científico, ¿ya? Entonces, tenemos esas, la fase sensorial, la fase sensorial que se divide en la percepción, en la sensación y las representaciones, en la racional, en donde tenemos ya los, el concepto, los juicios y el razonamiento. O sea, vieron, lo que ustedes me estaban diciendo, lo que ustedes me comentaban al inicio, cuando me respondieron las preguntas, está aquí, ¿ya? Entonces, eso está sumamente relacionado, entonces, están esas etapas. Si ustedes observan muy bien a los bebés, ¿ya? Esta es la etapa más fuerte para tener conocimiento, o sea, en adquirir ese conocimiento, ¿ya? Desde el momento en que se da, el bebé está en el estómago de la madre, ¿ya? Entonces, cuando sale del estómago de la madre, por eso se le conocía, se le denomina dar a luz, porque desde la Grecia clásica, ¿ya? Con los filósofos griegos, ¿ya? En este caso fue Aristóteles, que, perdón, es Platón, que con la cuestión de la mayéutica, que habla de que la etapa esa de la madre, de dar a luz, es de pasar de ese estado del bebé que estaba en la oscuridad, al momento de nacer, pasar a la etapa del conocimiento, o sea, de la luz, o sea, de todo ese aprendizaje que el bebé va teniendo, ¿ya? Desde que nace hasta los primeros siete años, y eso ya está comprobado, ¿no? De que son las etapas en que más se aprende, ¿ya? Y entonces, una de las situaciones es adaptarse a ese mundo, por eso es necesario tocar, tener esas texturas, ya, toda esa cuestión de las sensaciones son sumamente importantes, ¿ya? Entonces, conocemos qué es lo frío, vamos a aprender qué es lo frío, qué es lo caliente, ¿ya? Si, qué es lo, si, imagínense ustedes se van a tomar una taza de café, ¿les gusta el café frío? Les pregunto, especialmente ahorita que hay... No, para nada. No, 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 es única. Bien, ¿miren? No. Ay, qué rico. ¿Qué perciben ahí? Juguemos un poco con sus sentidos. Oler, oler el sabor. El sabor, ¿qué más? Lo caliente. Se ve que está caliente. Ajá, ¿y por qué sabemos que está caliente? Por el humo. Porque sale el humo, y porque ya sabemos, ya tenemos ese conocimiento acá, de que el humo representa de que ese café está caliente, y por lo tanto lo tenemos que tomar la taza con sumo cuidado, porque si no, ¿qué? O nos quemamos los dedos. O nos quemamos. O nos quemamos la lengua. Y que, por ejemplo, hay algunos que le atribuyen ciertos beneficios al café, ¿ya? Entonces uno dice, no, es que a mí me hace mal, porque el ácido tal y tal cosa. Entonces, no, yo tomo café instantáneo, todos van a tener sus gustos, y algunos dicen, pues bueno, yo no, a mí no me gusta el café, yo no lo quiero, ¿ya? Y solo la sensación de oler ya nos da cierta tranquilidad. Al menos a mí me encanta el café. Entonces regresamos a esto, a la etapa sensorial. Entonces, ¿qué es lo que esta persona está percibiendo ahí, ya? ¿Qué es lo que está percibiendo aquí en las sensaciones están interviniendo nuestros sentidos? O no nos dicen que para, por ejemplo, cuando estamos bastante estresados, le dicen a uno, salga a caminar a un momento entre los árboles y va a tener una sensación de tranquilidad, relajación, relajación. Ajá, entonces, ¿qué está percibiendo allá por medio del olfato? ¿Me estás entendiendo la sensación? Los olores. Los olores. Ajá. Entonces, esto le está transmitiendo tranquilidad. Entonces, nuestros sentidos se estimulan, ¿no? Entonces, veamos. Entonces, volvemos al ejemplo del café, ¿ya? Y si no, ¿les gusta esto? Juguemos un poco con sus sentidos. Qué rico. Deliciosos. Imagínense. El sentido del gusto. Del gusto. La cuestión de lo dulce. El... El... El jocote. El jocote, ya. Imagínense ahorita un plato que tenga mango verde. Qué rico. Con mucha pepita. Con... 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 Licenciada. Licenciada. El conocimiento tiene memoria. El conocimiento empírico. Sí. Ya que por eso nosotros podemos percibir los olores o los sabores con solo ver las imágenes. Ajá. Pero si teorizamos más, si nos vamos más profundamente, nosotros decimos, ah, nos está dando esas sensaciones. Pero si teorizamos más, decimos, bueno, ¿y por qué se dan esas sensaciones? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Entonces, ya vamos preguntando a lo científico, ¿ya? Entonces, eso tenemos, eso entra a nuestro cerebro y es lo que percibimos. Porque lo que vimos aquí es una imagen de los higos. No son precisamente los higos. Ni los jocotes, porque son imágenes de los que son, de los jocotes. Eso es lo que percibimos. Y por qué... Pero, licenciada, disculpen, después de percibir, de observar, entonces ya va, el conocimiento ya queda almacenado, ¿verdad? Sí. Ajá. Ahí en esas celdas, ¿verdad? El conocimiento, es ahí donde se almacenan. Se almacenan y se convierten en un conjunto y ya reproducimos esas imágenes. Vamos a ver acá, solo déjenme ver quién está entrando. Bueno. Entonces, todas esas imágenes ya las vamos reproduciendo, ¿ya? Si pasamos de eso a representar algo, ¿ya? Entonces, ya de lo percibido se pasa ya a las representaciones, ¿no? Y esas representaciones están en la realidad, ¿ya? Pues, bueno, entonces ya esto se entra ya al grado lógico, ya vamos interviniendo con la cuestión, ya son esos conjuntos, ¿ya? Que nos van a llevar a formular sensaciones como esta y a tratar de entender por qué se da esto. Imagínense que estemos, si no están en su casa, algunos me dicen, andaba, hay casos ahorita que reciben clases en el carro o en la moto. Entonces, ¿cómo llegamos de la imagen que teníamos anteriormente, de las sensaciones que teníamos, a comprender esto? Volvemos a jugar con nuestros sentidos, ¿ya? Entonces, todas esas ideas ya nos ayudan a formar esos conceptos, ¿ya? Esos conceptos que son ya unidas, esas ideas, ¿ya? Entonces, automáticamente sabemos, o sea, tenemos tal vez no tan profundamente ese concepto tan formado, pero sí tenemos la idea general, ¿ya? Entonces, todos esos reflejos, ¿ya? Todas esas imágenes nos ayudan a formar ya los conceptos más unidos. Y esto ya nos va llevando a la ciencia. Entonces, pues, bueno, ya vamos preguntándonos. Ya decimos, pues, esto no es bueno. Bueno, puede ser que sea malo, pero no siempre las cosas son a los extremos, de malo o bueno, ¿ya? Entonces, se expresan. Ya por medio del lenguaje, ya interviene la cuestión académica, ya nuestra formación, por medio, ya vamos teorizando, ya vamos formándonos, ¿ya? Entonces, el conocimiento se va complejizando más, ¿ya? Entonces, nos lleva a nuestras realidades y cómo desde nuestras ciencias vamos comprendiendo esas realidades, esa porción de las realidades que tenemos. Entonces, el conocimiento es sumamente complejo. La razón, siempre ya en el siglo XVIII, el filósofo René Descartes hablaba sobre la razón, ¿ya? Entonces, sobre esto que en la Edad Media se había negado, ¿ya? Todos esos partiendo de que los razonamientos, ¿ya? No estar de acuerdo con todo, ¿ya? Los razonamientos son distintos y entonces siempre hay conocimientos nuevos, ¿ya? Que se utilizan los que ya estaban, pero se generan nuevos conocimientos. Y aquí ya vamos hasta formando ya la cuestión científica, ya la ciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está cuestionando, ¿ya? Entonces, es bastante complejo y profundo, ¿ya? Entonces, hacemos abstracciones, aislamos las características, ¿ya? Y las categorías, ya vamos utilizando distintas categorías para comprender las cosas, para comprender ese mundo un poco más profundo, ¿ya? Entonces, no sé si tienen dudas hasta el momento, la dejamos ahí por el día de hoy. No leí muy claro, yo incluso me puse a leer el libro y pues con esto terminé de comprenderlo, ¿sí? Que me alegra porque ahorita sí ya tienen que comenzar a leer, ya lo adquirieron, ¿verdad? Sí. Vamos, vayan leyéndolo, por favor, porque todo lo que está aquí yo se los voy explicando, pero se los voy explicando con otras, con ejemplos ya para hacerlo más digerible, ¿ya? Bueno. Entonces, ¿otra? Licenciada, disculpe, ¿esta clase va a quedar grabada? Esta, no, 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 no la grabé, pero de todos modos les voy a compartir los materiales. Licenciada, ¿no ha dejado ninguna tarea? No, al momento no he dejado tarea. Gracias, licenciada. Bueno, ¿quién me está preguntando del libro? El libro es teoría, se llama teoría de la investigación, ¿ya? La licenciada Eloida Flores y su servidora somos las autoras. Licenciada, buena tarde. Buena tarde. ¿Dónde podemos encontrar las diapositivas que está compartiendo? Todavía no las he subido. Ok. Esas las voy a subir, por eso es, vayan leyendo el libro y ya luego yo les comparto los materiales. Gracias, licenciada. A la orden. ¿Alguien más? Una pregunta, la edición del libro no importa, o tiene que ser 2020. Fíjese que, de preferencia, la edición de, ¿cómo se llama? Porque, de este año, porque sí cambió totalmente. Ah, ok, gracias. Bueno. Una consulta para los que nos acabamos de unir, ¿cómo podemos integrarnos a algún grupo? ¿Si hicieron grupos o cómo podemos...? El grupo... ¿Cómo podemos...? Los grupos de trabajo, creo que algunos ya se estaban organizando, entonces eso ya queda a discreción de ustedes. Y, por el momento, es el grupo de, al menos conmigo, es por medio ahorita del grupo de Facebook. Ya la otra semana, ya tenemos el aula virtual, ya en sí, para los trabajos. Ok, gracias. A la orden. Bueno, entonces, nos vemos el día lunes y que tengan muy buen fin de semana. Cualquier cosa nos vemos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.